Caja Bamba Caja Bamba del Ande Paraíso Hecho con pincelada de nuestros abogados Por eso Simón Bolívar quiso Llamarte Gloria Bamba, rincón de mi Perú Por eso Simón Bolívar quiso Llamarte Gloria Bamba, rincón de mi Perú La brisa mañanera con sabor a caña que del valle viene Quejidos de una quena trae de una choza donde el litio está Romántica, una guitarra canta Rompiendo el silencio de una noche luna Cuando sus hermosas mujeres Adornan sus balcones con su garbo español Cuando sus hermosas mujeres Adornan sus balcones con su garbo español Romántica, una guitarra canta Rompiendo el silencio de una noche luna Cuando sus hermosas mujeres Adornan sus balcones con su garbo español Cuando sus hermosas mujeres Adornan sus balcones con su garbo español Adornan sus balcones con su garbo Jia Medita Traducido por Marie Arias Adornan sus balcones con su garbo español